Hablando justamente de tema COVID-19 y de vacunación, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el día de hoy anunció la apertura para el grupo de personas mayores de 50 años de edad que se tengan que aplicar la tercera dosis o dosis de refuerzo en un hecho que sucederá desde el día de mañana. A partir de mañana viernes, habitantes de la isla mayores de 50 se podrán aplicar la tercera dosis, siempre y cuando se haya cumplido seis meses después de aplicarse la segunda dosis. Yo quiero informarle al país que después de dialogar con el equipo del Ministerio de Salud, de hablar también con el equipo del Comité Epidemiológico y el equipo de vacunas, a partir de mañana se empezará a aplicar la dosis de refuerzo para los mayores de 50 años en todo el territorio nacional. Es otra medida importante para seguir garantizando no solamente la protección de la vida, sino también seguir acompañando la reactivación segura de nuestra economía y de distintas actividades. Es algo importante. Y lo otro es que quiero también transmitir el mensaje que ustedes lo escucharon ahora y es que nuestro país está registrando una recuperación muy vigorosa de su economía. Que hayamos logrado en el consolidado primero, segundo y tercer trimestre de este año un crecimiento de más del 10% nos tiene a nosotros que motivar para que podamos este año crecer por encima del 9%. Yo he dicho que el crecimiento mínimo debería ser el 8.5%. Hoy vemos todavía más razones para ser optimistas. Y si bien nosotros podemos ser conservadores en la proyección de decir por encima del 9, yo creo que el mensaje a toda Colombia es que todos nos pongamos en un propósito nacional para lograr un crecimiento del 10% este año. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que hay dos medidas que van a ser muy importantes. El segundo día sin IVA el día de mañana, el tercer día sin IVA que será el 3 de diciembre que también tendrá el anticipo de la prima de Navidad para los trabajadores del gobierno central y que ahora haga lo propio el sector privado y que nosotros tengamos la conciencia de comprar lo nuestro, de comprar colombiano, de ayudarle a nuestras empresas. Entonces son dos noticias muy importantes para nuestro país y seguimos en esa dirección. Hay algo importante y es sobre ese tema nosotros ya hablamos lo suficiente el año pasado. ¿Qué dijimos nosotros? El principio del programa de vacunación es que no se rige por la obligatoriedad sino por la persuasión. ¿A dónde nos hemos ido moviendo? Primero, reconocer lo que ya tenemos y hay que sentirnos también como colombianos orgullosos de ver que ya se han aplicado 52 millones de dosis, que estamos próximos en pocos días a llegar al 70% de la población al menos con una dosis, que tenemos que hacer el empuje final de aquí a terminar el año para lograr ese 70% con vacunación completa y en eso también el pedido que le hacemos a la gente es los que ya tienen la primera dosis vayan a la segunda dosis conforme a la agenda, no se confíen, la segunda dosis es muy importante y también que podamos lograr que más jóvenes se están yendo a vacunarse. Por eso el certificado de vacunación es una medida de carácter persuasivo para que si queremos estar en ambientes de amplia convivencia, de amplia interacción pues debemos tener también ese certificado y yo lo voy a decir de una forma también muy clara la vacunación es gratuita, la vacunación es segura, la vacunación es masiva no existe un argumento para no vacunarse. ¿Presidente va a prorrogar la emergencia sanitaria? Sin lugar a dudas, ese es un tema que lo venimos hablando y también en eso como lo dije desde el primer día, mientras exista la declaratoria de pandemia a nivel mundial, la emergencia sanitaria se mantiene. Esa emergencia debe estar llegando a finales de noviembre, hacia el 30 de noviembre y nosotros la extenderemos por tres meses más, obviamente siguiendo todas estas guías y obviamente trabajando con alcaldes y gobernadores para acompañar las normas de orden público que acompañan esa medida, pero también aplicando el carnet de vacunación como se ha venido haciendo y siendo muy rigurosos también y yo creo que tenemos que hacer un llamado adicional y será una circular que estaremos emitiendo también en los próximos días que hay que estimular también desde la óptica del sector público a que todos los funcionarios estén vacunados y también estén llegando a su lugar de trabajo con su certificado de vacunación. Claro, hay que ir retomando esa presencialidad con la responsabilidad de tener los certificados de vacunación. Ese tiene que ser también un propósito de país porque además eso también es reactivación y eso también es un mejor entorno social.